Hemos procedido también al cambio total de la cubierta del viejo y querido teatro parroquial, propiedad del Instituto Superior Mariano Samaniego. Los trabajos se han concluido y este es el primer paso para el próximo año iniciar una agresiva campaña de remodelación de este teatro que es un patrimonio de la ciudad con ciudadanos. En el centro artesanal Xorgina Rocío de Cueva del barrio El Batán, terminamos una aula con cubierta, piso de cerámica, puertas, ventanas y protectores. La obra está terminada. En Escuela Fiscal Ernesto Albán Gómez del barrio El Pongo, hemos procedido a realizar el cambio integral de la cubierta, una hermosa construcción antigua que había que preservar. Se cambió toda la estructura de madera, pues representaba un serio peligro por su vetustez. Se colocó un ciego raso de madera vista en Seike. La queja ha sido un valioso aporte proporcionado por la Fundación Richardina. Muchas gracias para ellos. En la querida Escuelita San José, hemos procedido a colocar 200 metros cuadrados de cerámica en la sala de uso múltiple. También con el propuesto de que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, se les ha entregado un equipo audiovisual. En la Escuelita Especial Helen Keller, hemos realizado trabajos de cambio de cubierta, pintura de cerramiento y aulas, y nos aprestamos a mejorar el esquema interno de distribución de agua, baños, lavados, etc. Y para la construcción de la nueva Escuelita Especial, obra financiada y ejecutada por la empresa Yambal y Olimpiadas Especiales, e impulsada por dos distinguidos coterráneos nuestros, la señora Mireia Chamba y el licenciado Rodrigo Hidalgo, para la construcción de esta obra, repito, la Honorable Cámara Edilicia procedió a legalizar la propiedad del terreno, y como alcalde, dispuse la maquinaria para la preparación del terreno, desbanque, movimiento y desalojo de tierras, mejoramiento y compactación del suelo. Y por supuesto, hemos procedido a colocar hermosas lámparas ornamentales en las áreas verdes de esta importantísima institución educativa. A la Escuela Luz de América, se le entregaron 10 computadoras con sus respectivos muebles. A la Escuela Jerónimo Carrión del Barrio El Tablón, 6 computadoras. Y a la Escuela Carlos Montúfar de Lucero, 5 computadoras. Y para las 3 escuelas, habrá una dotación de mobiliario, cumpliendo de esta manera con la contraparte que le correspondía al municipio, dentro de un convenio firmado con la DINSE. En la Escuela Robert Owen, del Barrio Piedras Negras, se procedió a construir un muro de hormigón ciclopio, para consolidar la estructura de la escuela. Se procedió también a descentar la misma. En la Escuela Hermano Santiago Fernández García, del Barrio Tarume, estamos construyendo un muro de gaviones para proteger la cocina comedor y la cancha, que presentan serios problemas en su estabilidad. Este muro se encuentra con un avance del 80%. En la Escuelita Ambato de Cariamanga, procedimos a la reparación de la fachada, colocación de cerámica en la oficina de la dirección y trabajos de mejoramiento en los baños. Está pendiente un adoquinamiento. En la Escuela Chile, terminamos los trabajos en el bar de la escuela. Esto significará higiene y salud en el expendio y consumo de los alimentos que se sirven los niños. Y está contemplado también el mejoramiento del ingreso a la institución. A la Escuelita, mustió la Cueva de Reyes. Se le hizo la entrega de 96 planchas para cambiar la cubierta del aula de educación inicial y se intervino y se mejoró el ingreso a la escuela. Construcción del cerramiento de la escuela del barrio El Tablazo. Esta Escuelita se levanta al pie de la carretera que conduce a Macará, por lo que el peligro de los niños era inminente debido al tráfico vehicular. Cambio de la cubierta de la escuela sin nombre del barrio El Tambo. Procedimos también a construir el cerramiento del jardín de infantes Isabel Margarita Gutiérrez del barrio El Dorado. Solo la educación nos hará libre. Célebre frase pronunciada por el gran intelectual liberal Don Juan Montalvo. La obra de infraestructura física educativa con ciudadanos está ahí, a la vista de todos. Pero en el ámbito educativo reivindico como la obra cumbre de este mi primer año de gestión el transporte estudiantil municipal. 63 barrios del Cantón servidos, cerca de mil estudiantes de colegio atendidos, con una inversión de 106 mil dólares. Con este dinero merecía el director de obras públicas que pude haber construido 10 canchas de uso múltiple, pero no me hubiera perdonado jamás con ciudadanos si uno solo, de estos jóvenes campesinos, no hubiera podido continuar sus estudios porque sus padres no hubieran podido pagarle el pasaje para venir a Cariamanga. Y créanmelo con ciudadanos, no hubiera sido solo un joven, hubieran sido decenas de estudiantes los que hubieran truncado su futuro academia. Imposible dejar de lado el proyecto de educación inicial firmado con el MIES y el INFA, mediante el cual se brinda atención a 1.320 niños de 0 a 5 años, pertenecientes a 75 barrios de todo el Cantón. Un agradecimiento sincero a nuestros compañeros Vicente Solórzano, director provincial del MIES y Alexandra Barca, coordinadora provincial del INFA, por este permanente apoyo a la gestión municipal. Y como el apoyo a la educación es total por parte de esta administración, he tenido un pedido especial de los compañeros maestros del Cantón, que con el propósito de que en la ciudad de Cariamanga se mantenga el distrito educativo, es necesario la donación de un terreno para construir esta edificación. Públicamente desde aquí me comprometo a hacerle la entrega de un terreno de 1.500 metros cuadrados para que esta sede no abandone Cariamanga. Un homenaje a los maestros de mi tierra. Hablemos algo ahora de la vialidad en nuestro Cantón. La Constitución le asigna como competencia exclusiva a los gobiernos provinciales la construcción y mantenimiento de la vialidad rural en sus respectivas provincias. Constitucionalmente, a los municipios ya no nos compete la vialidad rural de nuestros cantones, pero obviamente jamás podríamos abandonar a nuestros campesinos a seguir padeciendo su más grande flagelo, la pésima vialidad rural de la provincia de Loja. Por lo tanto, hemos buscado los instrumentos y las herramientas jurídicas y legales que permitan justificar nuestra presencia en la vialidad rural. Y la hemos encontrado en la firma de sendos, convenios de cooperación y ayuda mutua con el gobierno provincial y las juntas parroquiales. Y de esta manera, poder desplegar un trabajo en equipo planificado y eficiente. Pero no basta simplemente con ciudadanos, con que un alcalde estampe una firma en un documento. Tenemos que estar debidamente preparados para afrontar esta tarea con recursos financieros, humanos y técnicos. Es así que con el propósito de potenciar y mejorar el equipo caminero de la institución, hemos procedido a adquirir una excavadora de oruga, marca Caterpillar, modelo 320. Esta máquina cuenta con un accesorio complementario, especialmente solicitado a los fabricantes. Me refiero a un martillo hidráulico que perfora roca, concreto, asfalto, etc. Realmente es una máquina impresionante. Tuvo un valor de 220 mil dólares. Nuevamente, mil gracias al compañero Rafael Correa por facilitarnos este dinero a través de la compañera Lorena Costa del Bede. Retomando la firma de los convenios antes mencionados, públicamente quiero expresar mi reconocimiento y gratitud al compañero y amigo Rubén Bustamante, prefecto de la provincia, por ese permanente y eficiente apoyo a la gestión municipal. Con ellos, precisamente, estamos rehabilitando la vialidad del cantón. En este verano, algunas vías van a ser intervenidas de una manera integral. Rectificación, ampliación, lastrado y compactación. Pretendemos realizar un trabajo definitivo. El primer producto ya esté elaborado. Y por favor, como que hacen turismo, visiten este hermoso paradisíaco de nuestro cantón. La vía Sanguilín-Pasallal está expedita y ha sido entregada a la comunidad. El trabajo en esta vía se ha complementado además con la construcción de dos alcantarillas en dos quebradas que durante la estación invernal causaban serios problemas e interrumpían el tráfico vehicular y de personas. Ese problema ha quedado definitivamente superado. Compañeros y amigos que habitan en la línea de frontera, tienen ustedes ya una carretera digna de ustedes. Un trabajo con las mismas características hemos realizado en la vía Ye Melbausaime-Usaime. En los próximos días esta obra estará concluida y avanzaremos con paso firme a otras latitudes del cantón con un cronograma debidamente planificado. Y precisamente la semana pasada, señora Presidenta de la Junta Parroquial de Colaisaca, se iniciaron los trabajos en la histórica vía Colaisaca-Chinchanga. Queremos hacer un trabajo bueno, parecido, eficiente, que no dure un simple verano y que con las lluvias del siguiente invierno se despedace. Queremos que permanezca. Queremos que la maquinaria municipal no sea vista por ese lugar unos dos, tres, o tal vez durante muchos periodos. Ese es el propósito del trabajo en la vialidad rural del Cantón Calvas por parte de esta administración. Durante años en el centro poblado de Colaisaca, en plena vía que conduce a Macarán, un gran talud inestable interrumpía permanentemente la vía principal y lo más grave aún ponía en riesgo la vida y las viviendas de decenas de seres humanos. Se estabilizó este talud utilizando la técnica del terraseo con cunetas de coronación y drenajes impermeabilizantes. Por supuesto, como siempre, la ayuda del compañero Rubén Bustamante y del gobierno provincial. El puente sobre la quebrada de Guara estuvo a punto de colapsar. Un alerón se desplomó y ponía en riesgo la estabilidad del puente. Se dispuso la construcción de un gran muro de gaviones. Algo muy importante de resaltar que los moradores del sector se volcaron entusiastamente a colaborar con esta obra. El puente está hoy expedito y protegido de todo riesgo y peligro. Una obra que particularmente me llena de un saldo orgullo y gran satisfacción son las 10 alcantarillas que se han construido en la vía Santa Teresa Xilupa. A no dudarlo, esta será la primera vía del sector rural de nuestro cantón que brindará servicio de calidad tanto en verano como en invierno. A los moradores de estos barrios les vamos a asignar la tarea permanente de mantener el sistema de cuneta de la vía. Las 10 alcantarillas han sido terminadas. Le corresponde al municipio lastrar la vía y lo vamos a hacer. Obras para mejorar la salud del pueblo marginado. Ampliación y remodelación de los subcentros de salud de las parroquias de El Lucero y San Guillín, así como del dispensario médico del barrio Usaile. Una vez más, en estas obras se puso de manifiesto la alianza estratégica con la Fundación Uriel y el Ministerio de Salud Pública. Es nuestra intención seguir prestando nuestro contingente, Marco y distinguida doctora Seminé, en aras de intervenir en otros establecimientos de salud pública, pues estamos conscientes que un hombre educado y un hombre sano es un hombre productivo. Sembremos ahora brevemente nuestra mirada en la ciudad de Cariamanga. Construcción del gradería para la cancha de uso múltiple del Parque La Nube. Nueve gradas de 30 metros de largo para albergar cómodamente a los espectadores de los actos artísticos y deportivos. Se complementó esta obra con el adoquinado de los senderos que rodean la cancha. Se colocaron tableros de basque de mica, donados por el gobierno provincial de Loja. Para este populoso y querido barrio, esta ha sido una muy vieja y sentida aspiración. Empezamos con esto a cumplir con este barrio. Remodelación del Salón Social de Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Lo hemos convertido en un elegante y confortable salón. La ciudad cuenta desde ahora con un nuevo espacio físico, ideal para actos artísticos, sociales, académicos, etc. Regeneración integral del pasaje España. Se realizaron trabajos de adoquinamiento, bordillos, aceras, iluminación y pintura. Se le ha dado un toque colonial con un gran potencial turístico y comercial. Los ciudadanos podrán transitar con comodidad y seguridad a cualquier hora del día y la noche por este sector. Que hace poco, pidiendo mil disculpas a los vecinos del sector, era poco menos que un basurero. En torno al parque central de la ciudad, se han construido ramplas y áreas de protección y acceso para las personas con discapacidad, gracias a un convenio firmado con el CONALS, liderado por el señor Vicepresidente de la República. Convertamos con ciudadanos a nuestra urbe en una ciudad solidaria. La prioridad la tiene el ser humano, y más aún si este ser humano es discapacitado. El vehículo, el automotor, o como dicen los jóvenes, las cuatro ruedas, tienen que ser elementos secundarios en la vida de una ciudad. Construcción del drenaje para la cancha del estadio municipal, el mismo que permitirá que los deportistas lo utilicen en estación invernal.